1. Kraven es una película de Sony en colaboración con Marvel Entertainment, lo que significa que está completamente desvinculada del UCM. 2. En este contexto, Kraven es un personaje de los cómics de Marvel, específicamente del universo de Spider-Man, convirtiéndose así en el cuarto personaje secundario de Spider-Man en tener su propia película. 3. Si no surge ningún contratiempo, Kraven será la sexta película del universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony. 4. Hasta la fecha de la publicación de este video, el futuro de este universo sigue siendo un misterio. Kraven es, por ahora, la última película listada por Sony y su éxito, junto con el de Venom, será decisivo para la continuidad de este universo. 5. En esta versión, Kraven será interpretado por Aaron Taylor-Johnson, quien anteriormente encarnó a Quicksilver en el UCM. 6. Así, Aaron Taylor-Johnson se suma a la lista de actores que han participado tanto en el UCM como en el universo Sony, siendo el único en tener roles protagónicos en ambos. 7. La película está dirigida por J.C. Chandor, siendo su quinto largometraje como director. Por lo tanto, aún queda la duda sobre si su trabajo será un éxito o no. 8. Hablando de dudas, la película también sufrió un cambio en su fecha de estreno. Esto podría significar que Sony no está del todo segura del resultado final, o, por el contrario, que están poniendo un gran empeño en perfeccionarla. Bueno, quién sabe, pero los reshoots le dan algo de razón a esta incertidumbre. 9. Además, Kraven es la primera película del universo Sony con clasificación R. Según los rumores, esta es una de las razones por las cuales se están realizando reshoots, algo que el último tráiler parece confirmar. 10. Es importante mencionar que el personaje de Kraven pudo haber aparecido en el UCM e incluso en otros proyectos, pero cuando Sony decidió darle su propia película, estas ideas fueron rápidamente descartadas o suprimidas, como ocurrió en el UCM. Gracias por ver el video.